Cuando bajan, van a llevar hasta ahí nada más el recorrido, ¿ve? Para que el músculo del glúteo se mantenga en tensión durante toda la serie. No, no hago esto. No. Acá. ¿Cuánto tiempo, Manuela, tienes entrenando? Dos años. Dos años. Y eso, dos años, tiene una buena genética también. Porque mucha gente en dos años le cuesta. Y también, obviamente, disciplina. Porque esos sombritos tonificados en una mujer, todo el mundo quiere, ¿no? Todo el mundo quiere. Ya. Toma su tiempo. Bien. Entonces, vamos a hacer acá el trabajo de extensión de cadera. En polea, ponte las tobilleras, por favor. Ya. Ponte las tobilleras. Vamos a hacer también la aducción. La que les había comentado hace rato. El trabajo de aducción. Ponte ahí, por favor. Tres bloques, ¿está perfecto? ¿Sí? O si quieres, le pongo dos. Solo es para mostrarles, nada más. ¿Ya? Vamos a hacer primero el de aducción. ¿Ya? El que es acá. Normalmente, la gente lo suele hacer acá. Ya les había explicado que si les toca el día de glúteos, tratemos de aislar el quadriceps. No tocarlo. Te vas a poner mirando para acá. Mirando para acá. Separa un poquito más los pies. Más. Ya. Miren acá. Miren acá. Este pie, pones acá. Genial. Un poco más acá. Más. Que la polea vaya alineado hacia esta pierna. Exacto. Aquí. Aquí voy a hacer el trabajo de aducción. En esta posición, no voy a usar mucho el quadriceps. Esta pierna simplemente es punto de apoyo. Agarras acá. Y si es mucho peso, me avisas, lo bajas, mirando para acá, para el frente. ¿Ya? Para el frente, ya. Bien. Para que no uses el balance de la espalda. Y trates de aislar. Tiene que haber esa conexión neuromuscular. La mente tiene que estar conectada al músculo que estoy trabajando. Bien. Dale. Dale. Vamos. Es mucho peso, si no me equivoco. Tres bloques. O a ver, levanta. Dale. Quiero que levantes un poquito más. Voy a bajar el peso. Así. Ya. Dale. Bien. Eso es. Bajas. Bien. Cuando bajan, van a llevar hasta ahí nada más el recorrido. ¿Ven? Para que el músculo del glúteo se mantenga en tensión durante toda la serie. Bien. No. No hago esto. No. Acá. Se mantiene en tensión durante toda la serie del músculo del glúteo. Bien. Ahora sí. Dale. Bien. Sigue. Sigue. ¿Dónde boto el aire? ¿Dónde inhalo y dónde exhalo? En las contracciones, siempre voy a exhalar. En la fase concéntrica. Y en las excéntricas, inhalo. Las excéntricas serían cuando bajo. Y la concéntrica, cuando subo. Bien. Dale. Eso es. Inhalo al bajar. Subo. Y contraigo. Ya que estoy en esta máquina, podría hacer una viserie con la polea. En vez de sacarme la polea y pasarme a la otra pierna, con esa misma pierna, miro para acá y te apoyas acá. Haces extensión de cadera. Las patadas. Bien. Si ella lo hace así como está haciendo. Dale, dale. Se dan cuenta. Sigue, sigue. Sigue haciendo. Dale seis. Aquí, el recorrido es más corto. Es válido. El recorrido simplemente es más corto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero involucrar más músculos del glúteo? Yo les había hablado hace rato que, si quiero involucrar más músculos del glúteo, lo trabajo de forma horizontal, como el hip thrust. Puedo agarrar. En este caso, puedes agarrar acá. ¿Ya? ¿Allá? Bien. Ahora, trato de estar lo más horizontal que puedo. Exacto. Y extiende la cadera. Dale. Bien. Estira un poquito más. Eso es. Baja. Y eso es. Bien. Ahora, no hay problema si ella sube el talón para acá, sube y pasa el glúteo. No hay problema. Siempre y cuando la rodilla vaya alineado hacia el glúteo. Sube. Sube. Quédate ahí. Ahí. ¿Ven? La rodilla tiene que estar alineada hacia la cadera y hacia la espalda. Esto puede estar flexionado o extendido. Si está extendido, estira la pierna, baja. Baja otra vez. Y estira la pierna. No extiende la rodilla. Bien. Si voy a extender, sería aquí. Ahí. Alineado hacia el glúteo y hacia la espalda. Con una ligera rotación del pie. Rotación externa. Aquí. Y cuando bajo, baja. Baja. Baja, baja, baja. Baja. Hasta ahí. Nada más. Para que el músculo del glúteo esté en tensión. Si ella jala más, más acá. Más acá lleva. Más acá. Tráelo, tráelo, tráelo. Tráelo, el músculo del glúteo ya pierde tensión. Sigue haciendo otra vez. Esta pierna tiene que estar ligeramente flexionada. Bien. Sigue. Es válido que lo hagan con la rodilla flexionada o extendida. Como se sientan cómodos. ¿Ven? El recorrido es mucho más largo. Uno más. Uno más. Dale. ¿Dónde boto el aire acá? Cuando estiro. Ahí. Inhalo al bajar. Subo. Contraigo. Bien hecho. Si ella sigue bajando más, ella podría bajar más. Si ella sigue bajando más, el recorrido va a ser más largo aún. Lo importante es que el glúteo siempre vaya alineado hacia la cadera. Así esté parada acá. O inclinada. Bien inclinada. Pero que el glúteo vaya alineado en la cadera. Bien. Ahora sí, baja. En el DNA, en el gimnasio de Carol Bass. Ustedes han escuchado de Carol Bass, la gran entrenadora del Brasil. Ellas inclinan bastante. Sí. Sus inclinaciones y sus recorridos son bien largos. Deja. Por favor. La tuya. ¡Eh! Bien. Mi Gente Fierrera, vine al nuevo Chimbote, encontré aquí en el gimnasio Steven Jean, Gente Fierrera que entrena con... ¡Fuego!